Que no, que es azul. No es azul, es verde. ¿Verde? Ni que fuera pasto. Chicas, ¿cómo están? Yo la he visto muy claro y es verde. Hasta tengo una foto. Que no, que es azul. Todo mundo sabe que es azul. Pero qué tanto discuten. Uff, qué bueno que llegaste. Llevan toda la mañana peleando. Que es azul, te digo. Si serás necia. Necia, tú. ¿Qué no entiendes? Yo sí entiendo. Tú no entiendes. Ay, no se puede con gente como tú. Ya no quiero hablar contigo. Pues ya no me hables si no quieres. Tranquila, chicas. ¿Por qué discuten tanto? Están peleando por el color del agua. Matilde dice que es azul y Sara que es verde. Claro. Yo he ido al mar y vi que el agua es azul. Pero mi tío vive frente de una laguna y yo vi el agua verde. Hasta me saqué una foto ahí. En realidad, las dos tienen razón y las dos están equivocadas. ¿Cómo? El agua pura es insípida, inodora e incolora, lo que significa que no tiene sabor, olor ni color. Es transparente como lo vemos en un vaso o en una botella de agua. El fenómeno que hace que veamos el mar azul se llama dispersión de Rayleigh y fue formulado por este gran físico y profesor universitario británico ya hace más de 100 años atrás. Lo que Rayleigh descubrió es que las ondas electromagnéticas que forman la luz penetran en los cuerpos transparentes, pero al chocar con pequeñísimas partículas que siempre existen, se produce una separación de las distintas frecuencias que forman la luz. Algunas son absorbidas por partículas del agua, mientras que otras son reflejadas. Las frecuencias que se reflejan en esas micropartículas que existen en el agua son casualmente las de color azul. El efecto de dispersión de Rayleigh aumenta mayor grosor del material. Es por eso que el mar adquiere un color azul más oscuro cuando tiene mayor profundidad. Pero el tono también es afectado por otros componentes, como la sal, algas u otras cosas que pueden haber en el agua. ¡Ah, qué interesante! Yo nunca imaginé todo eso. ¡Yo tampoco! ¿Cómo sabes tanto? Pues lo aprendí en la escuela y en los libros. ¡Guau! Creo que voy a poner más atención a las clases. Entonces, resulta que nos estábamos peleando por algo que ni siquiera sabíamos bien. Lo siento mucho. Creo que debí escuchar tu punto de vista. No te preocupes. Yo también siento no haberte escuchado. Es importante escuchar la opinión de todos y respetarlas. Y sobre todo, no perder la amistad. Escuchar otros puntos de vista y respetarlos. Eso se llama tolerancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!